¡Suscríbete al canal! Yo se la vi a poner por España, yo le doy, me siento un poera. ¡Viva España y Manolo Escobar! ¡Viva el rey y Juan Luis Zapatero! ¡Viva la selección española de fútbol y la de Guadalajara! ¡Viva la piel del toro, Felipe el segundo y el Carlos tercero! ¡Viva esta nación! ¡Porque nación es más patriota que país! ¡Y viva Ávila que tiene un chuletón! ¡Que no me lo tomo ni yo ni el paquirín! ¡Rin, rin, 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 rin! ¡Viva su mujer! ¡De Raquel Boya hasta Agustina de Aragón! ¡Y si tuviéramos a Portugal también! ¡Entonces sí serían creazos selección! ¡Y aunque en el norte nos den caña y renieguen de españoles pa' llevarse subvenciones son los mejores de España! ¡Viva la selección española de fútbol y la de Guadalajara! ¡Viva la selección española de fútbol y la de Guadalajara! ¡Viva la selección!